Nos vamos ahora a otro tema. Usted sabe, venimos informando en clave, se está realizando la Asamblea General del Sínodo sobre la Sinodalidad. Y quien está haciendo un trabajo maravilloso aquí en Argentina, difundiendo muchas de las cosas que se están trabajando, es la hermana Silvia Somaré, que está en La Rioja. Hermana Silvia, gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo te va? Buenos días. Para mí también es una alegría estar con vos, Titi, y con toda la gente tan fiel de este programa de Claves para un Mundo Mejor. Hermana Silvia, primero, felicitaciones. Gran trabajo ayudándonos a ver qué está pasando en Roma. Si tuvieras que sintetizar para la gente que nos está viendo qué es lo que se está viviendo en Roma en este sínodo, ¿qué te gustaría rescatar, hermana Silvia? ¿Qué te gustaría rescatar, hermana Silvia? Si vos tuvieras que definir algunos de los temas que se están trabajando, ¿cuáles son los que más te llaman la atención? Después vamos a entrar en el tema de las mujeres, que es un tema fundamental también en este sínodo. Primero, el abordaje a toda la Iglesia desde las bases. Porque hace dos años que venimos haciendo escuchas, encuentros, asambleas, para llegar a conclusiones que están ahí en esas mesas. Realmente, a mí me gustó mucho una de las reflexiones que hizo una monja, porque es de clausura, benedictina, anciana, que dijo que las mujeres no somos extras, sino que somos agentes dinámicos de la Iglesia. Y ahí habló de la importancia de la mujer, no a nivel ministerial, que es un poco lo que siempre se dice o lo que se trata de generar, sino a nivel de pensamiento, a nivel de decisiones, a nivel de una presencia real y comprometida y visible dentro de la Iglesia. Y otra cosa que también me gustó, que surgió en una de las rondas de conversación, es qué va a pasar después del sínodo. Porque, bueno, estamos todos contentos, qué bueno que se dijo esto, qué bueno que se dijo lo otro, pero cuando llegue a las bases, a nuestras comunidades, cómo lo vamos a vivir, cómo lo vamos a implementar, cómo va a ser esta presencia del aire fresco que trae de la Asamblea. Podríamos decir que comunión, misión y participación son como los tres grandes ejes de esta Asamblea, hermana Silvia. Así es, así es, y un poco lo que hemos venido tratando de aquí desde que empezó, no es que salió de allá. Y el Papa sabiamente lo ha extendido un año más, como para que seguir así con, digamos, en la agenda, tener presente esto para que su implementación, la parte, digamos, sobre todo de participación, y se habla mucho de coparticipación allá, lo cual indica también ampliar toda la mirada y todas las responsabilidades hacia todos los bautizados. Para la gente que no está siguiendo tanto el tema, si vos tuvieras que rescatar ahora de cara a esta última semana que tenemos por delante, ¿qué es lo que te parece que es importante que sepamos de lo que se está viviendo en esta Asamblea Sinodal? Primero que es un encuentro de iglesia. Iglesia Sinodal habla de que, bueno, caminamos todos juntos, pero no necesariamente al mismo ritmo. Implica que caminamos todos juntos, desde el bautismo hacia un encuentro con Cristo. Hermana Silvia Somaré, gracias por esta ayuda enorme. Felicitaciones de vuelta por el gran trabajo que estás haciendo, ayudando a toda la Argentina a estar en Roma sin estar. Un beso grande, el afecto de siempre y mi oración por tu trabajo, hermana Silvia. Bueno, muchísimas gracias. Los que quieran entrar a la página web de la Dioses y de la Rioja de Argentina, por supuesto, porque a veces saben la de España. Están todos invitados y hay mucha información, no solamente del sínodo, sino también de la iglesia en Argentina y en el mundo. Y muchas historias lindas que nos animan a seguir andando. Un gran saludo y, bueno, muchas bendiciones a todos. La hermana Silvia Somaré, ayudándonos a estar en la Asamblea Sinodal sobre la Sinodalidad.